que tal youtubers bienvenidos a este es su canal mousy gamer 92 bueno pues en esta ocasión les presentamos un unboxing pues es algo simple solamente es un unboxing de una compra que realice mediante la página ebay la cual pues según yo por lo que alcanzo a notar aquí es un boometro led por así decirlo para hacer nosotros mismos o vamos para armar nosotros mismos ya que no viene armado entonces este boometro voy a hacer de él dos videos el primero es el unboxing típico y tradicional unboxing y el segundo va a ser realizar el review pero además del armado el soldado de las piezas y el armado de la carcasa bueno sin más preámbulos procedamos con la apertura aquí ya le hice una pequeña apertura para no para no batallar con lo que es pues la ruptura del de la bolsa entonces vamos a proceder a romper la bolsa y bueno vamos a empezar a sacar cosas primero que nada nos mandan una tarjeta de agradecimiento la compré más o menos para las fechas de navidad entonces nos envíen esta tarjeta de merry christmas y en su interior vamos a ver qué es lo que incluye en su interior solamente son unos códigos y un mensaje agradeciendo nuestra compra vamos a ver qué más nos envían con este paquete ahí esta sola bolsa tenemos otra bolsa tenemos otra bolsa viene un poco abierta vamos a aprovechar de eso para verla rápidamente y listo aquí pueden ver vamos a ver las partes que nos incluyen bueno primero que nada nos incluye la carcasa es de metacrilato o acrílico normalmente llamado ahí están sus tornillos tuercas para armar acá vamos a ver qué manos nos salían bueno primero que nada esta es una una tira con con leds todo esto es tecnología smd no es tecnología en 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 partes electrónicas grandes en el contrario son smd nos envían nos envían más leds supongo que cada uno si miren cada uno es en es un color un color de los leds aquí está el azul verde rojo acá nos envían pues el micro controlador otros ahí veo otros leds más resistencias creo el conector para la conexión en en Y como decía aquí está el micro controlador un un capacitor por lo que se ve ahí el cable este cable pues obviamente es muy importante ya que al conectarlo nosotros a la carcasa nos da una salida usb de alimentación y una salida en plug 3.5 milímetros también nos envían lo que es una bocina ya que si no tienes bocina pues le puedes conectar ahí mismo o dentro del case soldar y hacer la conexión de esta bocina entonces tiene sonido desde la misma cajita y por último pero no menos importante nos envían la tabla de circuito la tablilla de circuitos aquí van supongo todos los leds y de este lado va toda la circuitería y los componentes electrónicos aquí supongo va la bocina también como pueden observar nos hacen envío de un instructivo ahí disculpen el movimiento de la cámara lo que pasa es que en este momento no está el mi sobrino que es el que me ayuda a la apertura de bolsas o de la grabación como pueden ver aquí está un instructivo ya en el review y en el armado pues estaremos viendo cada una de las instrucciones que se nos indican y pues como pueden ver bien explicado viene explicado como soldar cada uno y también viene el diagrama de conexión para nosotros tener la oportunidad de hacer la conexión sin necesidad de ir a buscar el datasheet de cada componente bueno pues yo espero que les haya gustado este video esperen el video del review y además el video de como es el armado y pues hasta la próxima gracias por ver nuestro video y suscríbanse